3. Emociones. Una vez que se identifiquen las emociones de tristeza, miedo, enojo, desagrado y alegría, servirán como motivación para accionar y percibir el mundo que nos rodea. Hoy vamos a hablar de la tristeza como una emoción. Muchas de las veces la tristeza la vemos como algo negativo, pero hay que sacarle provecho a cual sean nuestras emociones. La tristeza, vamos a seguir el ritmo de la música, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a trabajar con ello. Al momento de ir escuchando la música, vamos a viajar en alguna situación que tengamos, algo que me dé tristeza, ya sea alguna enfermedad, algún animalito, alguna situación por la que estoy pasando ahorita o cualquier cosa. Cerramos nuestros ojos y escuchamos la música. Nos concentramos. Vamos a pensar en ese algo que nos da tristeza y a ese algo le vamos a poner nombre. Ya que tengamos el nombre, vamos a intentar tomar esa cosa, esa situación, ese nombre, esa acción. Vamos a intentar tomarlo. Ya lo tomé. Si no lo he tomado, inténtalo nuevamente. Siente esa tristeza en ti. Siente que esa tristeza puede ayudarte a salir de alguna situación. Al tomarlo, vamos a abrazar esa tristeza a la cual le pusiste nombre. La vas a abrazar y le vas a decir, tú me vas a ayudar a salir de cualquier situación en la que me encuentro. Abren sus ojos. Vamos a respirar. Y diré, todo esto me ayudará para salir adelante. Te acepto tristeza como apoyo para estar con una actitud positiva. Trabajaremos ahora con el miedo. El miedo es una sensación que todo individuo tiene. Algunos de ellos le tendemos miedo a algunos animales, algunos otros a la muerte, algunos otros a cosas paranormales o simplemente para salir adelante. Miedo a los exámenes, miedo a las tareas o miedo a las actividades que conlleva la vida cotidiana. Ahorita vamos a poner esta música y vamos a cerrar nuestros ojos igual que hicimos con tristeza. Vamos a tratar de identificar ese miedo que le tenemos ya sea a esa acción o a esa circunstancia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar la música. Al escuchar este tipo de música busca esas situaciones y circunstancias que te dan miedo. Piensa en ella. Analiza por qué te da miedo. Siente cómo ese miedo entra en tu cuerpo. Siente la sensación que se te eriza la piel. Y ahora vas a hacer lo siguiente. Ya que identificaste ese miedo vas a tratar de pelear con él. Cómo vas a luchar lo vas a empujar en tus dos brazos muy fuertemente. De tal forma te vas a hacer que no llegue hacia tu corazón ni hacia tu mente. Vas a lograr que ese miedo salga de tu cuerpo salga de tu mente y salga de tu espíritu. Empújalo con fuerza. No dejes que esté contigo. Si es posible dile vete no te quedes en mí. Vete que yo quiero estar bien. Ese miedo síguelo empujando. Síguelo empujando hasta que tú sientas esa tranquilidad y esa paz donde no tienes miedo. Síguelo empujando. Defiéndete. Cuídate. Abrimos nuestros ojos. El miedo es parte de nuestra esencia de todo ser humano. Tienes que aprender a aceptarlo para que el día de mañana en las circunstancias en las que te encuentres no te sientas con miedo. Cuando sientas miedo busca alguna palabra por algún objeto para poder soltarlo y gritarlo y decir no tengo miedo. Respira y suelta. Seguimos con el enojo. ¿Cuántas veces no te has enojado el día de hoy? Piensa analiza observa qué te ocasiona ese enojo. Canalízalo agárralo acéptalo y vamos a trabajar con él. Escucharemos la música y cerramos nuestros ojos nuevamente. Busca ese gran enojo que te hace sentir así. Agárralo y voltealo. defiende golpealo más fuerte porque te da enojo porque te da rabia no dejes que aparte de tu cara una sonrisa no dejes que ese enojo te quite la paz no dejes lucha ponle un stop dile basta 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 haz que valga la pena patalea si es necesario el enojo frustrado sácalo dile a eso a eso que te hace enojar no quieres no quieres que te lastime no quieres que te lastime pelea pelea estás muy enojado sigue peleando y comienza a respirar y comienza a pensar diferente comienza a decirle al enojo te perdono no quiero estar así te siento pero no quiero estar así quiero estar mejor quiero reír y disfrutar pelea con el enojo al estar peleando con él ponte frente a esa circunstancia frente a esa persona acción u objeto abre tus ojos y le vas a decir ya no más ya me sé controlar tú ya no me controlarás con esta actividad lo que se busca es que ustedes aprendan a saber dónde sacar su enojo y por otras cosas saberlo controlar cada vez que ustedes sientan un enojo respiren profundamente piensen en algo positivo y suéltelo recuerden que el enojo es solo un momento pero también tómenlo para salir adelante continuamos con el desagrado otra emoción más que muchos han experimentado ¿cuántas veces no hemos dicho no me gusta la sopa no me gusta no me gusta no me gusta ir a la escuela no me gusta el agua no me gusta hacer ejercicio no me gusta nada pero lo que ustedes no saben es que aquí todos hay algo que no nos guste pero tenemos que aprender a trabajar con ello en esta ocasión con el desagrado vamos a escuchar esta nota estas notas musicales pero más que cerrar los ojos y agarrarlo y decirle no te quiero en mi vida lo vamos a trabajar diferente vamos a empezar a escuchar la música y voy a decir y pensar en algo que me desagrada por ejemplo no me gusta la sopa voy a cambiar palabras y desde decir no me gusta voy a decir trataré de comer sopa todas esas palabras que incluimos un no vamos a cambiar las palabras por decir puedo lograrlo es que no me gustan las matemáticas puedo resolver una operación puedo entender las matemáticas me daré la oportunidad de aprender matemáticas es que no me gusta el inglés busquen una frase con la cual no puedan decir no puedo o no quiero el desagrado es común hay que aceptarlo con palabras diferentes qué te desagrada de tu vida cámbialo por palabras positivas busca la oportunidad para sentirte mejor como persona como individuo pero sobre todo con corazón busca esa palabra positiva para que tú no te sientas con ese desagrado encuéntralo si es algún alimento trata de probarlo con un sabor diferente y en la escuela piensa positivamente que eso te puede ayudar en un futuro para lograr tus sueños convierte todo aquello negativo en algo positivo inténtalo dejemos la negatividad de un lado trabajemos el positivismo y la actitud recordemos que no todos somos iguales todos pensamos diferente tenemos que aceptarnos entre nosotros y aceptar las circunstancias que están a nuestro alrededor y por último veremos la alegría cuantas veces no han querido gritar de alegría que si se sacaron un 10 que si les dieron una mascota que si tienen un pantalón nuevo que si les dieron un celular que si les dieron amor un abrazo se ganaron un premio esta alegría es la que debe de utilizar para poder salir adelante y poder hacer las cosas positivamente vamos a escuchar la música y vamos a pensar en lo que más me alegra en este día piénsale que es lo que más te agrada de este día ahora dale gracias por tenerte alegre este día hazlo lo puedes abrazar esta alegría le vas a agradecer diariamente porque así te lo hizo un día pueden ser dos tres cuatro y a cada una de las emociones le vas a agradecer porque porque aprendiste algo te dejó una experiencia abrázala disfruta esa alegría disfruta estar en casa disfrútalo disfruta comer ese helado favorito disfrútalo grita sonríe brinca pero da gracias que puedes hacerlo la alegría todo depende de ti si tú quieres que esas emociones anteriores se conviertan en alegría piensa lo más bonito que te ha pasado quédate con eso todo el día por lo que resta del día mañana aplícalo levántate y piensa en esa emoción que te causó mucha alegría toda acción tiene un porqué toda acción tiene una consecuencia y esa consecuencia puede ser lo mejor que te puede pasar en estos momentos ánimo esa alegría aprovechala sácale provecho ríe con ella y por qué no compártelo comparte esa alegría el día de hoy vas a llevar tarea fíjate bien lo que vas a hacer en casa vas a buscar canciones que te gusten ya sea en inglés o en español y las vas a poner vas a tratar de identificar qué emoción te provoca esa canción la que más te guste la que no te guste investiga qué dice esa canción y platícalo con tu familia cada que te sientas así puedes hacerlo siempre que tú puedas realízalo la música es relajante la música te ayuda a explotar todas esas emociones y no tengas miedo de decir que te sientes triste que te sientes con miedo con desagrado con tristeza o con alegría al contrario apapáchalas y disfrútalas nos vemos el día de mañana que tengan una excelente noche que descansen y quédate en casa con alegría con alegría con alegría Gracias.